Aquí tenemos unos víveres. Vaya para allá, mijito. Te tenemos unos víveres. Te están ahogándose, mami. 25 libras de arroz. Ven, Morelos. Ah, qué bien. Hola, le estoy activando el nuevo número a Karina. ¿Cuál es el número? El nuevo número es el... 098-6013-729. Aquí le pueden llamar. Para cualquier ayuda, Karina, aquí la van a localizar a este número. Igual, en el video va a quedar este puesto el número. Repite el número. Voy a repetir. 098-6013-729. Claro, se está realizando lo que la gente pedía, que es que la lleve con un negocio. Así es. Entonces, sí, le hemos comprado ya los pollitos a Karina y ya estamos en la casa de ella. Y como ya vieron en otra parte del video, pues vamos a seguir la secuencia del negocio que le estamos poniendo a Karina. Bueno, aquí está todo. Entonces, arroz, fideos, aceite, calcetomate, cuba, quita una cubeta de huevo, ve. Para que la pongas. Una cubeta de huevo. Para que coma huevo y huevo. Una cubeta y una cubeta de huevo. Una cubeta de huevo le vamos a poner por acá. ¿Tienen hambre y hambre? No, deja los que están ahogando. Se deja los que cojan aire. Para que te sirva. Tú y tu familia, muchas gracias por darnos la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Que Dios nos da tu oportunidad de poderle ayudar aquí a mi amiga. Gracias a ustedes y que Dios me los bendiga. Y les multiplique el doble lo que han hecho por mí. Y gracias por darme un trabajo en mi casa que es criar los animalitos. Mi amiga antes se practicaba la profesión más antiva del mundo y también le hacía los toques. No importa, deja. Pero ya no, ahora ya no. Y también ha sufrido mucho en manos de los maridos, del papá. Entonces, la vida la ha tratado mal, pero ahora a través de nosotros somos un canal de bendiciones para ella. Yo la traigo acá, pero es muy flaca. Yo la estoy bendiciendo y ya nos vamos a casar los dos. Ah, ah, ah. ¿Te gusta de mí? ¿Soltera o casada ahorita? Soltera. Ah, está soltera. Pero por ahí escuché que la estaba contratando. No, ¿qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que es una persona, bueno, que fue muy especial en mi vida. Fue alguien que me enseñó a trabajar y alguien que me enseñó a lo que no es el alborso, porque por él yo tuve a mi hija. Mi hija tiene 15 años. Se llama Jimmy Rolando. Él es de Manta. Le mando un saludo. Y mil disculpas a todas las personas que me han llamado porque se me travió el teléfono, pero ya tengo un nuevo número y me pueden contactar a ese número. Agradeciéndoles de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. De carne. De carne. No, ve. Una vueltita. Gracias, Carinita. Que Dios te bendiga.